Bueno, acá viene la cobranza del tiro libre y Eduard Centeno mete un cabezazo realmente con un gesto técnico exquisito, porque levanta la cabeza, a pesar de estar la pierna vendada, miren como levanta la cabeza, la pone bien ahí arriba, pica dentro, respira el Visterna, pues se le venía a Peñarol, se le había apostado a 3-0, se le había apostado a 3-2 y este gol le da un fuelle, le da un respiro al equipo de Cochabamba, pero muy lindo el cabezazo del central y anota el cuarto gol para el Visterna.